Buenas tardes a todos. Buenas tardes, es un gusto saludarles. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, buenas noches, ya estamos listos, ya vamos a iniciar en unos minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. Buenas tardes. 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 Si quieres, podemos tomarnos estos minutos para hacerlo de forma general, ¿verdad? Para ir viendo cómo es el tema de algunas preguntas que hicieron de algunos problemas en variables y todo eso. Entonces, si quieres, lo puedes mostrar en pantalla o no habría ningún problema. Bueno, no sé, vos decime, ¿cuáles son las preguntas más habituales que tienen o las dudas más habituales que tienen? Bueno, lo del tema, lo del tema del examen, creo que ya se ha ido resolviendo. Lo que nos informaron a todos fue que lo ideal en el tema del examen es que se hiciera en Screen for All. Eso es uno de los temas que nos recomendaron. Pero sí es importante que tengan acceso siempre a Netacad para que puedan ellos ir resolviendo. Sí, sí, sí. De mi parte, Vinitri, la experiencia que tengo con las comisiones que yo dicté de Python es que la plataforma Netacad es una plataforma en donde está el contenido, digamos, del Python. y tiene una máquina virtual que hace de intérprete. Hay algunos laboratorios que los alumnos tienen que resolver y hay algunos laboratorios que los voy a resolver yo, digamos, en clase, explicando en la plataforma Netacad. Y hay otros laboratorios en donde ellos tienen que, los alumnos tienen que resolver, digamos, en su casa como deber y la plataforma Netacad te da la posibilidad de que si tenés duda, no estás seguro, podás ver el código resuelto, digamos, cosa que el Skill for All no lo tiene. Entonces, yo, por eso te sugerí, y es una sugerencia para los alumnos que utilicen el Netacad para lectura y aprendizaje de código, digamos, en las máquinas virtuales, en el intérprete, y utilicen el Skill for All para rendir los exámenes, para hacer el proyecto, el tic-tac-toe que les expliqué en la clase pasada, para resolver los trabajos parciales, digamos, de cada unidad, para realizar el trabajo final, digamos, de acreditación y también las encuestas, digamos. El Skill for All es una plataforma nueva que obviamente la está promoviendo Cisco y yo también, digamos, me sumo, digamos, a esta plataforma porque, digamos, es bastante interactiva. Pero la sugerencia en general sería que utilicemos el Netacad para lectura del material teórico, para hacer los ejercicios prácticos. Hoy vamos a ver, por ejemplo, cómo instalar un intérprete en su PC y además de eso, ustedes pueden utilizar el intérprete o la máquina virtual que tiene la plataforma Netacad. Ahora, le vuelvo a repetir, la plataforma Netacad, para algunos ejercicios en los cuales yo tengo duda de cómo se resuelve el código, ya tiene el código resuelto. Y eso es lo que lo hace rico, porque es otra manera de que los alumnos aprendan a través de viendo el código y también ejercitando, digamos, el aprendizaje a través del código ya resuelto. Y eso no lo tiene el Skill for All. Entonces, para mí, los alumnos tendrían que tomar el Netacad como una plataforma de aprendizaje y el Skill for All como una plataforma de evaluación. Perfecto. Eso es mi sugerencia y es solamente una sugerencia. Perfecto, perfecto. Gracias, estimado. Lo que se les mencionaba, ambas plataformas es el mismo material, sí. Skill for All es mucho más amigable en el teléfono o en una tablet, es mucho más amigable. Es mucho más amigable con el examen también, el Skill for All, pero es el mismo contenido. Entonces, si gusta, comenzamos, estimado, y vamos a ir resolviendo algunas preguntas de los compañeros. Y si te parece eso que mencionaste, de dónde ver los códigos ya resueltos, tal vez sí sería bueno que se los compartiéramos. Sí, hoy tengo preparado, digamos, explicarle. Bueno, comenzamos. Yo voy a compartir los detalles. Bueno, quedaba pendiente de la clase pasada lo que era la instalación de Python. Ustedes pueden optar por instalar Python en una PC o en una notebook o para tener, para hacer prácticas. Y, o, si no, optar por trabajar en la plataforma Netacad, que tiene una máquina virtual que hace de intérprete y que, en la cual ustedes pueden ver los códigos o ejercitar el código fuente, digamos. La sugerencia es que, bueno, los dos son bastante flexibles. Yo creo que, para los que están comenzando, la plataforma de Netacad es suficiente para hacer el código. Quizá no en este nivel, digamos, se requiera de un editor específico. Para Python hay, digamos, muchísimos editores, muchísimos intérpretes. Algunos, digamos, la mayoría son gratuitos. Hay algunos que son pagos. En el curso y en el transcurso de este curso, seguramente vamos a ver Anaconda o Juniper, algunos que son más conocidos. Pero yo creo que, para no confundirlos, la sugerencia también sería, trabajen en el intérprete de lo que es la plataforma Netacad. Y les voy a enseñar esta clase, cómo se instala, digamos, un intérprete de Python, para que ustedes tengan el Python instalado en su computador o en su notebook, y vean cómo se trabaja con el shell del intérprete de Python y cómo se trabaja con el IDELE, que vendría a ser un entorno de desarrollo integrado y un entorno de aprendizaje. Bueno, vamos a ir viendo cómo es la instalación de Python. Bueno, Python es un lenguaje de programación en donde ya vimos que nosotros necesitamos de un intérprete. Cuando nosotros entramos a la página de python.org, es una página en donde podemos bajar distintas versiones de Python, tanto para Windows como para Linux y para Mac. Bueno, la página es python.org. Podemos bajar versiones de 64-bit y de 32-bit según la computadora en la cual nosotros queremos instalar, sea de 64-bit o de 32-bit. La de 64-bit, la ventaja es que es compatible con la de 32-bit, ¿sí? Y permite un rendimiento mejor y un manejo de memoria RAM de hasta 4 GB de RAM. Y la de 32-bit, bueno, aplicable solamente si nosotros tenemos una computadora pequeña, en la cual nosotros necesitamos hacer correr el Python. Cuando ustedes ingresan a python.org, automáticamente la página detecta la versión de su sistema operativo. En Windows y en Mac, Python te instala el IDLE. El IDLE es un entorno de desarrollo y aprendizaje, que ya vamos a verlo en forma práctica. En Linux, no. No te lo instala automáticamente. Hay que instalarlo al paquete por separado. Entonces, lo que tenga Windows o Mac, pueden descargar. Ya la misma página va a detectar qué versión de Windows tiene. Pueden tener 7, 8, 10, 11. Y les va a sugerir, va a descargar la última versión, la última instalación de Python. Y ustedes hacen clic ahí, en el botón que aparece acá en Dublow Up. Y comienza a descargarse la instalación. Según estemos trabajando con el Chrome o con el Firefox, si es Chrome, automáticamente va a descargar la instalación. Si es Firefox, le va a pedir una ventana si ustedes quieren descargar la instalación. Le ponen que sí y va a descargar el ejecutable de Python en descargas. Como está acá en descargas, me muestra el ejecutable para instalar Python. Por razones de seguridad, es importante que este archivo se lo ejecute en modo administrador. Para más que nada evitar algunos tipos de vulnerabilidades y de permisos o de roles y de privilegios. Entonces, botón derecho, en el menú contextual, lo hacen ejecutar como administrador. Cuando ustedes hacen clic y lo hacen correr como administrador al ejecutable de Python, le va a aparecer otra ventana en donde ustedes les muestra que si ustedes quieren hacer una instalación por defecto o una instalación personalizada. Y abajo tienen que estar tildado estas dos opciones, el Launcher for All User y el ADD Python Path. ¿Qué son estas dos opciones? La primera es un lanzador que me va a permitir el uso simultáneo de Python 2 y Python 3. Eso ya hablamos en la clase pasada. Dijimos que hay un Python 2 y Python 3. Que el Python 2, digamos, es mantenido por unos canónicos, digamos, que pertenecen a una fundación presidida por el creador, digamos, de Python. Y Python 3 es la que actualmente todo el mundo está trabajando. Obviamente que esta no es la última versión, 3.9.5, creo que ya estamos en la 3.11. Pero bueno, siempre cuando ustedes entran o ingresan a la página web, les dice cuál es la última versión de Python que quieren descargar. Entonces, les vuelvo a repetir esta opción. La primera opción que es Launcher for All User tiene que estar instalada precisamente para permitir el uso simultáneo de Python 2 y Python 3. Y la path también tiene que estar instalada. Path es una variable de entorno que permite la ejecución de Python en línea de comando. Bueno, luego eligen la opción instalación personalizada y le va a hacer clic en siguiente y le va a aparecer esta ventana donde le dice que tilden cuáles son las opciones que quieren instalar. Hay algunas opciones que están instaladas por defecto y hay otras que no. Lo recomendable es que todas las opciones estén instaladas. Estén marcada, digamos, la casilla de verificación esté marcada como documentación, que vendría a ser más que nada documentación referida a Python. Los PIP, que vendrían a ser como librerías, digamos, que podemos importar de Python, como un Request for Common, que vendría a ser las especificaciones de las librerías o de las bibliotecas que tiene Python. El IDRE, que es importante como entorno de desarrollo y aprendizaje. El Python Suite, que vendría a ser una serie de librerías, digamos, de la suite por defecto de Python. Y el lanzador, que, digamos, es necesario para correrse en forma simultánea, Python 2 y Python 3. Bueno, avanzamos a otra ventana, en donde también ahí le pregunta algunas casillas de verificación que tienen que estar cargadas, instaladas. Algunas están marcadas por defecto, otras las pueden remarcar ustedes. Lo importante es esta ventana que me dice dónde quiero instalar Python. Recuerden que, por defecto, les crea, digamos, una carpeta Python y la versión de Python en Program Files, que vendría a ser de su notebook o de su PC. Ustedes pueden, acá, con el browser, optar por otro directorio, optar otro camino, otra ruta, para poder instalar Python. Bueno, comienza el proceso de instalación, que dura muy poquito, dura 20 segundos. Y cuando ya termina la instalación, le dice, bueno, que la instalación ha terminado. Acá ustedes pueden acceder a un tutorial, a la documentación y, digamos, a información de algún tipo de novedades de Python. Con eso terminamos la instalación de Python. Nosotros, cuando en el DOS podemos ejecutar Python, o sea, para irse al DOS de su PC, tienen que ir a Inicio Ejecutar, CMD, y luego le va a aparecer una ventana que vendría a ser del Shell, del intérprete, del DOS, del sistema, digamos, de su Windows. Y en esta ventana, para ver si está instalado Python, tienen que colocar la versión, la palabra Python, y, bueno, le va a aparecer la versión de Python, la fecha de creación, y, bueno, el copyright, todo este texto, pues, este encabezado que aparece. O, también pueden tipear Python, que lo vamos a ver ahora, guión del medio, guión del medio, versión, para que me diga la versión del Python. Esta ventana es un Shell, que me muestra este símbolo, con tres mayores. En este Shell, como todo intérprete, y como vimos en la clase pasada, yo, en este Shell, puedo hacer correr algunas líneas de código de Python, y es un intérprete, digamos, que está esperando ejecutar una línea de comandos. Entonces, en este Shell, en este intérprete, yo puedo ejecutar un comando de Python, y automáticamente me muestra el resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las características que vimos del intérprete es que ejecuta la línea y automáticamente, digamos, produce el resultado. ¿Para qué me serviría? Y me serviría para poder ver, digamos, cómo trabaja un determinado comando, pero no me sirve si es que yo quiero armar un programa. ¿Por qué? Porque un programa está compuesto por un conjunto de instrucciones. Y en este Shell, yo puedo hacer correr una sola instrucción. ¿Por qué? Porque ustedes ponen print, por ejemplo, hola, ya vamos a ver la parte práctica, enter, y ya la ejecuta. El intérprete automáticamente la ejecuta. No me permite introducir una segunda instrucción, ni una tercera instrucción. ¿Me entienden? Entonces, solamente sirven para ejecutar líneas de comandos. Y es útil. Claro que es útil para saber cómo funciona un determinado comando. Por lo tanto, acá no puedo ejecutar programas. Para ejecutar programas, tengo que irme a lo que vendría a ser el IDLE. Es un editor que me va a permitir ejecutar varias líneas de comando y guardarlas como si fuese un programa con una extensión .py y poder hacer correr o ejecutar el programa en general. Esta herramienta, digamos, le vuelvo a repetir, ya viene integrada en Windows y en Mac, pero no en Linux. En Linux hay que instalarla como si fuese un paquete adicional. Entonces, este IDLE es un índice de desarrollo integrado y de entorno de aprendizaje en donde este IDLE sí me va a permitir crear un archivo y en ese archivo colocar líneas de comando que me conformen un programa y luego hacer correr ese archivo, digamos, ejecutarlo ese archivo para poder ejecutar todas las líneas de comando. Yo creo que con esto, con este aprendizaje, digamos, de lo que es el editor, es suficiente como para poder trabajar este primer módulo de PC. Seguramente acá hay gente que ya trabaja con Visual Studio Code, con Juniper, con Anaconda, que son editores enriquecidos, mejorados, que obviamente facilitan la tarea del programador o para realizar GroupWare. No lo vamos a ver. La gente que lo sabe manejar, de 10, perfecto. Yo creo que para no confundirlo, solamente vamos a trabajar con esta instalación de Python en su notebook, con el IDLE y con la plataforma y la máquina virtual que viene en la plataforma de Netacab. Por lo menos en este primer módulo yo creo que es suficiente para no confundirlo, pero sí quiero que sepan que existen otros editores mejorados, enriquecidos, que le facilitan mucho la tarea del programador, por ejemplo, en la tipografía, en los parámetros de los comandos, en los errores, y que hacen que el programador se sienta más a gusto, programe más rápido, resuelva más rápido los problemas. No lo vamos a ver en este módulo, pero obviamente que en módulos posteriores sí es necesario contar con este tipo de editores para precisamente hacerle más fácil la tarea al programador. Los que tienen conocimiento de Anaconda, Juniper, el Visual Studio Code, pueden trabajarlo tranquilamente, pueden instalarlo, ejecutarlo, hacerlo correr, trabajar todos los programas, los laboratorios con esos editores, pero no lo voy a ver, no lo voy a dar en este módulo, digamos. Bueno, vamos a hacer una primera línea de código para que ustedes vean cómo se ejecuta y también vamos a trabajar con el IDELE, también para que vean cómo se arma un programa y cómo se lo ejecuta en el IDELE. Lo que no quiero que confundan es el Shell con el IDELE. El Shell es solamente un intérprete de una línea de comando, de una sola instrucción. En cambio, el IDELE es un editor que me permite armar programas, que un programa ya vimos que es un conjunto de listas de instrucciones y guardarlos como un archivo y ejecutar ese archivo. Bueno, también estos editores nos permiten, cuando lo hacemos correr y nos equivocamos, el IDELE sobre todo nos muestra el error y hay que saberlo interpretar. Digamos, un error que nos muestra el IDELE, o también puede ser el Shell, tiene cuatro características. La primera línea que me muestra un error es el rastreo de ruta. Es decir, me va a decir, digamos, que hay un error en el programa y la ruta en donde se produjo ese error. La segunda línea me muestra la ubicación del error. Es decir, específicamente, dónde está, en qué línea está ubicado el error. Pero también, en la clase pasada, vimos que los editores suelen ser engañosos y mostrarme una línea y no ser en esa línea donde está el error, sino antes o después. El contenido de la línea errónea, es decir, el código que está mal escrito o hay algún problema sintáctico, semántico, en la línea de código, y el nombre del error y una breve explicación. Bueno, acá, esto simplemente es para que vean cómo se muestra un error, que lo vamos a ver ahora. Y esto sería, digamos, todo lo que es la parte de la instalación de Windows. Vamos a hacer correr. Yo tengo ya instalado Python. Python, ¿sí? Vamos a hacer correr el CMD, digamos, para ir a la línea de consola. Y yo acá puedo colocar Python. Y me muestra la versión que tengo instalada, que es la 3.11.2. Bueno, todo está encabezado. El copyright. Y ya acá me muestra que queda el intérprete esperando que yo introduzca una línea de código. ¿Sí? Como este es el shell, el shell dijimos que solamente me ejecuta una línea de código. Por lo tanto, acá yo puedo colocar print. Disculpen. Print. Hola. Cerrar. Y si yo quisiera ejecutar una segunda línea, cuando hago clic en Enter, ya me muestra la ejecución. No me permite ejecutar una segunda línea. Yo podría colocar en una segunda línea, print. Curso. Y colocar Enter. Y ya me ejecuta. Print. Digamos, es una función integrada de Python que me permite una salida por terminal. Ahora la vamos a ver en la teoría. Pero, yo acá le estoy diciendo, mostrame hola en la consola. Y me muestra el hola. Mostrame el curso en la consola y me muestra curso. ¿Sí? Print. Python. Python. Es una cadena de texto y yo estoy omitiendo las comillas. Entonces, acá me va a mostrar un error. Ese error es porque yo no le puse comillas a ese texto. Y acá está el trazado. Acá está, digamos, la ruta y el nombre del error. Eso es importante que lo sepan manejar al tema de los errores. Porque, obviamente, como programador, no le tengo que tener miedo a la línea de códigos. Por los cursos que yo dicté, vi que hay mucha gente que le resulta fácil el aprendizaje de este lenguaje. Y aprende muy rápido y hay otra gente que le cuesta mucho, pone mucha voluntad y lo logra sacar adelante. Y otra gente que, obviamente, le cuesta mucho y por mucha voluntad que pone, no salen. No es para todos la programación. Es un trabajo bien pagado, pero no es para todos. O sea, creo que te tiene que gustar, te tienes que acostumbrar a los errores y sobre los errores poder modificar y poder resolver los problemas. Para salir, con exit o quit, salen del gel o del intérprete. Esto vendría a ser lo que es el intérprete o gel. Bien, vuelvo a recalcar que esto es solamente para ejecutar una línea. Y me sirve, digo, me sirve porque puede que yo necesite saber cómo funciona un formando. Y bueno, puedo utilizar el gel para eso. Obviamente que es rudimentario, no tiene muchas herramientas. Y la otra opción es el hirdle. Que yo lo tengo instalado también. Y bueno, acá lo tenemos al hirdle. ¿Sí? Bueno, se me abrió varios. Este es el hirdle, en donde yo acá también puedo trabajarlo como intérprete. Como por ejemplo, colocar acá print. Hola. Que vendría a ser al hirdle. Yo lo estoy trabajando como gel o como intérprete. O la otra opción es en file. Ir a new file. Y ahí colocar print, por ejemplo. Curso. Acá colocar otro print. Ahí ya estaría ejecutando dos líneas. Por lo tanto, ya estaría armando un programa de print. Esto ya sería un programa porque son listas de instrucciones. Entonces, a esto yo lo puedo guardar y el file guardarlo, digamos, en una ubicación específica con la extensión pipe. O hacerlo correr directamente acá en run o F5. Bueno, acá me pide si lo quiero guardar. Me pongo dos. Y acá me pide si lo ejecuta. Y acá me pide si lo ejecuta. ¿Me entienden? A la plataforma. A la plataforma. Que en esta plataforma tiene una máquina virtual. que esa máquina le sirve a ustedes para poder trabajar de código y poder resolver algunos problemas. Va a tardar un poquito en cargar. Pero es una máquina virtual. Ahí hay una pregunta. Perdón. Hay una pregunta que dice, voy un poco atrás al poner print. Hola, comillas, no me lo pone, me sale, no se puede iniciar el dispositivo PRN. Fíjate que el print tiene que estar escrito en minúscula, ¿no? Y todo junto, los paréntesis, las comillas y, bueno, cerrar los paréntesis. Ellos lo pueden hacer, lo pueden probar ahorita ahí donde estás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Acá, por ejemplo, está Hola. Yo le voy a sacar el mundo acá. Y para hacer Hola, que tendría que quedar así la línea de código. Bueno, acá para empezar, este vendría a ser el intérprete. Y acá abajo me muestra los resultados la consola. En donde en esta consola me va a mostrar el resultado, si es correcta la línea de código. O me va a mostrar un error, si está equivocada. Entonces yo simplemente hago correr con este botoncito, ejecutar. Ejecuto esa línea de código que me muestra Hola. Yo puedo limpiar acá con este botoncito que es el reset. Puedo limpiar la consola. Y también puedo limpiar la línea de código. Bueno, acá, como está, esta era la línea de código. Puedo colocar print. Curso de Python. Sin punto y coma, nada. Simplemente entre comillas el texto, apertura y cierre de paréntesis. Lo ejecuto y me muestra el resultado acá. Ahora, si yo no cerraría las comillas, estaría cometiendo un error porque el comando print no me lo podría interpretar a lo que quiero hacer. Está mal, digamos, el argumento que vendría a ser curso de Python. La corrupción sería el argumento de un string o de una cadena de caracteres. Y no estoy cerrando las comillas para que lo identifique como string. Entonces yo acá lo que voy a hacer es borrar la consola, hacerlo correr y me va a mostrar un error. Que en este caso vendría a ser la dirección. Bueno, el código que está, me está indicando acá el código que está, donde está el error y el tipo de error. Eso vendría a ser, por un lado, esta Mac, este, este vendría a ser como si fuese un idle online que tiene la plataforma Netacad. Por lo tanto, es recomendable que la utilicen. La tercera opción, la tercera opción es hacer correr el sandbox. El sandbox lo tiene integrado en el Netacad y es una máquina virtual, digamos, un poquito más rica. Que me da, digamos, algún tipo de flexibilidad a la hora del código. Tiene más opciones para compartir, guardar, subirlo a la nube, rastreo, depuración. Que vendría a ser acá, print. Hola. Y, bueno, acá también tiene la consola. Omar, solo nos piden que si puedes, nos puedes volver a explicar dónde encuentra el sandbox y dónde encuentra la máquina virtual. Y ahorita para que ellos lo vuelvan a... Sí. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Bueno. Eh... en su mano derecha este es el intérprete que ustedes van a ver en la plataforma a medida que avanzan con la lectura es un intérprete digamos online que está integrado en netacad no tienen que instalar nada en su pc si ya les enseñé la primera opción que es instalar python con un shell y un idl pero eso sería para que ustedes ejecuten línea de código en su pc o en su nodo fuera de netacad si en forma individual de forma personal la otra opción esta vendría a ser una segunda opción es utilizar este intérprete online que tiene el netacad y para si sirve para poder jugar con línea de código este intérprete yo puedo ejecutar varias líneas de código acá puedo colocar print curso puedo ejecutar otro print python es como como este intérprete integrado que tiene el netacad funcionaría como el idl que ustedes tienen fuera digamos de la plataforma e instalado en su pc yo puedo ejecutarlo al programa entero o una línea de código o simplemente hacer clic en el botón ejecutar me muestra abajo en la consola la ejecución el resultado de la línea de código o el error si es que encuentra algún error por ejemplo le provoquemos un error sacándole el paréntesis esta vez me muestra el error acá esto vendría a ser lo que es el intérprete online que tiene la plataforma de netacad una corta opción porque ya tenemos el shell que instalamos con python que me ejecuta la línea de código tenemos el idl que me instala python por defecto que me está en el que sirve para armar programas que es un conjunto de instrucciones o un conjunto de líneas de código la tercera opción vendría a ser el intérprete online que fíjense que acá tiene tres seis botoncitos si algunos son para copiar pegar compartir este para descargar este para subir un archivo y este para resetear este debe de ser un intérprete online y la cuarta opción es una máquina virtual que hacen clic a donde dice sandbox solo clic y ahí tenemos directamente ya la máquina virtual que tienen una interfaz parecida al intérprete de hecho es un intérprete también pero le vuelvo a repetir un poquito bueno primero que tengo pantalla completa no acá en programas digamos que se han con mucha línea de código suele ser mucho más cómodo en pantalla completa que en pantalla chica digamos y segundo que obviamente tengo mayor cantidad de herramientas acá para esta tiene una herramienta de depuración que no la tiene la depuración es una herramienta que me sirve para saber en tiempo de ejecución el estado de las variables que digamos para el programador es bastante útil y también acá digamos colocan acá la línea de código y lo hacen correr y me muestra acá abajo el resultado bueno resumiendo tenemos cuatro opciones o cuatro herramientas en las cuales tenemos que tener para bajar este módulo que vendría a ser en el listo es un edificio esas dos instalan con cuando ustedes instalan python el tercero vendría a ser el intérprete online que está en la plataforma de netacab y la cuarta es la máquina virtual máquina virtual haciendo correr el sandbox pero claro minitri tienes devoluciones sí 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 solo en algún momento a veces se corta tu audio pero te voy a avisar revistas pasó hace un par de minutos hay alguna opción hay alguna opción para que le aumentes el porcentaje de de tu navegador para que se vean las letras por los comandos que estás colocando tal vez hay alguna opción tal vez en la parte superior de la derecha para aumentar el zoom de tu sí ahí tal vez ahí para ver el no sé yo te digo ahorita si se sí ahí creo que aumentó ahí va ahí está perfecto ahí está bueno yo creo que está mejor bueno si esto está aclarado esto vendría a ser su entorno de trabajo que todos tendrían que tener al momento de digamos de comenzar ya con la unidad 2 y le vuelvo a repetir hay otros seguramente hay mucha gente que ya programa y sabe que hay otras herramientas que funcionan como editor como intérprete como depurador que son mucho más amigables mucho más fácil fáciles digamos le hace más fácil la programación a los programadores pero que en este módulo que vendría a ser el modo módulo 1 no lo vamos a ver visual estudio code se utiliza mucho anaconda se utiliza mucho juniper se utiliza mucho tienen toda la libertad para poder trabajar con esos editores si lo saben hacer o buscan un tutorial en internet en youtube no van a tener problemas yo para no confundirlo no le muestro todos los editores yo creo que con estas cuatro herramientas este primer módulo lo pasan perfecto bueno vamos a lo que vendría a ser la unidad 2 la parte teórica de la unidad 2 bueno acá lo que vamos a ver es una una introducción a lo que vendría a ser una función en python y la una función es una parte separada del código que tiene como como función o como objetivo causar algún efecto y también evaluar un valor y devolverlo como como el resultado de la de la función es decir una función nosotros en python tenemos funciones que vienen integradas que son propias de python cuando ustedes instalan python ya me instala por defecto un número de funciones como por ejemplo input este print si son funciones integradas después hay otras funciones que nosotros podemos llamar digamos como complementos que están en bibliotecas que vendría a ser como métodos de objetos que las podemos llamar o incorporar a nuestra línea de código pero es necesario llamarlas importarlas y una tercera opción es que nosotros creemos una función en nuestra línea de código en qué caso nosotros vamos a crear una función en nuestra línea de código en el caso de que tengamos un conjunto de líneas de códigos repetitivas que reiteradas veces la tenemos que realizar en varias partes del programa entonces decimos bueno en vez de estar copi copiando y pegando cuatro líneas de código en cada rato en el programa creamos una función que se llame qué sé yo determinar posición imprimir mostrar en pantalla le ponemos un nombre y directamente en creamos una sola función y luego llamamos a esa función en nuestro programa en nuestra línea de código es decir que en python podemos encontrar tres tipos de funciones funciones integradas que es digamos el objetivo de esta unidad mostrarle cómo funciona print que es una función integrada también tenemos funciones que son de bibliotecas o complementos que la vamos a importar para poderla utilizar en nuestro programa y en la tercera opción es que nosotros mismos no nos nos pongamos a armar una función porque tenemos tareas repetitivas en nuestra línea de código la la en la unidad 2 van a encontrar la teoría de la función print que bueno es una función integrada como 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 función tiene un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre esta función lo que me provoca es una salida por pantalla puede tener argumentos o no la función print si tiene argumentos se ejecuta los argumentos según en la posición de cada argumento ya lo vamos a ver en algún ejemplo y si no tiene argumentos me genera una línea vacía sí bueno que lo que que python comprueba cuando ve la función print cuando en nuestra línea de código nosotros tenemos la función print python comprueba si el nombre de la función es legal es decir si está bien escrita si no cumple con los requerimientos mínimos para poder ejecutar esa función como segundo punto comprueba si los requisitos de la función para el número de argumentos le permite invocar la función es decir si yo tengo una función que tiene dos argumentos cuando yo llamo esa función tiene que tener dos argumentos si yo tengo una una función que tiene tres argumentos cuando yo llamo esa función tiene que tener tres argumentos es decir lo que va a ser python es comprobar el número de argumentos que tiene la función y el número de argumentos que tiene la llamada esa función como tercer punto python cuando encuentra una función integrada para toda la ejecución del código y se mete en esa función y digamos verifica que esa función tenga los argumentos necesarios para poder ejecutarla y si es así digamos le pasa esos argumentos a la función ejecuta muestra el resultado y recién continúa con la línea de códigos eso lo vamos a ver ahora en la práctica no se preocupen bueno algunas algunos tips que tienen que ver con print específicamente porque la unidad 2 la mayor parte de la unidad 2 de la introducción de la unidad 2 es print hay algunas que cosas que están digamos muy claras en la plataforma cuando la lean y hay otras cosas que no están digamos muy muy claras y que yo bueno la idea es tratarles de aclarar con algunas reglas cómo funciona con el texto bueno con el texto obviamente acá estoy en intérprete el chip si voy a trabajar texto acuérdense que print es una función que me muestra lo que está entre paréntesis en la pantalla si lo que está entre paréntesis es un texto el texto tiene que estar entre comillas sí o sí para que yo sepa que lo que está dentro del paréntesis es un string una cadena de caracteres y le imprima o la muestra por pantalla si yo por ejemplo tengo el print curso de bueno de python me equivoqué acá digamos en la ejecución tiene que estar digamos lo que está entre comillas la otra opción es crear una variable cadena y en esa variable colocar digamos este este esta cadena curso de python y luego imprimir la variable si estas dos formas de ejecutar texto en la función print son alternativas y pueden ser utilizada digamos en forma individual o en forma conjunta por eso la regla cuál sería cuando print trabaja con texto cuando vas a mostrar texto el interior de los paletes de print debe estar entre comillas cómo funciona print con números y acuérdense que para funciones básicas digamos el microprocesador puede ejecutar funciones básicas de una computadora por ejemplo una suma entonces si yo pongo print 1 más 2 fíjense en que me muestra 3 el resultado no tiene comillas porque no está no es texto entonces lo toma como número o la otra opción es que yo guarde la operación en una variable y luego imprima esa variable cuando quiere mostrar números u operaciones el interior del paréntesis va a 5000 eso vendría a ser otra regla de print bueno la función print también se puede combinar para trabajar con números y texto en este caso fíjense que yo en una variable nombre coloco una cadena de caracteres un string que en una variable nombre coloco omar como como cadena como string la variable instructor colocó python y cuando voy a imprimir entre comillas coloco me llamo lo que como está entre comillas el print lo toma como un literal y lo lo coloca tal cual está escrito nombre que tiene nombre omar el contenido de la variable nombre es omar por lo tanto acá le estoy diciendo que me imprima omar y luego vuelvo a armar las comillas coloco y soy instructor de que lo coloca como un literal y coloco el contenido de la variable instructor que vendría a ser python entonces el resultado se llama sería me llamo omar y soy instructor de python la regla sería el texto lleva comillas y los números y las variables no bueno en este caso está hablando no hay número acá pero si hay variables nombre e instructor son variables a partir de la versión 3.6 digamos siempre hablando de print existe la anotación de cadenas a través de la efe la efe si es que print está con una efe que me permite digamos el manejo de cadenas bueno en este caso una cadena efe contiene variables y expresiones entre llaves que se sustituyen directamente por su valor bueno acá estoy repitiendo el ejercicio anterior pero con la variable o con con el anexo de la efe que es un parámetro que maneja cadenas en print y que está disponible después de la versión 3.6 entonces acá creo una variable que tiene como el contenido de esa variable nombre es omar y el otro contenido de la variable instructor es python entonces acá cuando voy a imprimir cuando voy a decirle que me muestre por pantalla utilizo el para en la extensión efe que es para manejo de variables y expresiones y coloco me llamo y lo que coloco entre llaves vendría a ser la variable y soy instructor y coloco también entre llaves la variable y el resultado vendría a ser similar otras reglas que tienen la función python la función print es print separa cada argumento empleado un espacio en blanco por ejemplo cuando yo coloco print curso de python automáticamente por defecto digamos print le coloco un espacio entre cada uno de los argumentos también concluye con un salto de líneas es decir print si yo coloco digamos varios print en una misma línea de código me va a hacer un salto de línea como si estuviera ejecutando tres print consecutivos digamos también trabaja por defecto python cuando encuentra varios print en la misma línea de código introduce un salto de línea bueno acá print puede tener argumentos en este caso el argumento sería curso y si no tiene argumentos esto me generaría un espacio en blanco bueno acá me dice como buena práctica que solamente tendría que haber por cada línea de código de python una instrucción no un conjunto de instrucciones o sea esto no lo recomienda python si esto no lo recomienda python tendría que haber solamente una línea por ejemplo si la línea es muy extensa yo puedo colocar un print pulso de introducción a python que nos llevará a iniciarse en el mundo de y abajo colocar otro print para continuar digamos el texto otra otra aclaración que hago en la presentación es que print es una función y return es una palabra reservada porque se aclara esto porque en la plataforma si es que en el momento que tengan oportunidad de leer suele confundirse print con return y son dos cosas distintas si el print muestra un mensaje por pantalla mientras que retorno se utiliza para establecer el resultado de una función volverla digamos al resultado de la función al operador digamos para mostrarla al operador al programador bueno acá aclara que print es una función porque tiene entre paréntesis y sirve para mostrar mensajes por pantalla en cambio retorno solamente me muestra el resultado de una función bueno acá tenemos un ejemplo de print hola mundo donde el argumento sería hola mundo y acá estoy creando una función bueno acá con esta palabra def creo unas funciones o las funciones digamos lo vamos a ver más adelante en detalle simplemente acá en la plataforma ustedes están viendo la función print y todas sus variantes digamos pero acá estoy creando una función y le tengo dos parámetros a y b y estoy preguntando si a es mayor que b si a es mayor que b en la variable máximo estoy diciendo que a es el mayor y por falso le estoy diciendo que b es el mayor en la variable máximo y con return le estoy mostrando o estoy sacando la digamos a la variable al contenido de máximo la estoy mostrando al operador al programador por lo tanto la confusión en los programadores es habitual entre print y return son dos cosas distintas una es una función y la otra es una palabra reservada de python que se utiliza en funciones bueno acá me muestra por ejemplo qué pasa si yo utilizo print sin argumentos lo que va a provocar es digamos un espacio en blanco nada más pero puede haber print sin argumentos también se puede utilizar para realizar operaciones por ejemplo yo acá tengo una variable a que le almaceno el número 10 y una variable b que le almacena el número 20 y imprimo lo que está entre comillas es literal la suma es y acá estoy utilizando una expresión que vendría a ser una suma bueno se puede utilizar expresiones en print bueno acá en esta etapa cuando lean la plataforma esta parte es la parte más conflictiva que tiene la unidad 2 que es mostrarle las características de print con caracteres escape y nueva línea bueno cuando print ustedes le pasan un argumento dentro de esos argumentos que le pueden pasar está la barra invertida entre comillas esta barra invertida esta barra invertida literalmente lo que le está diciendo a print es para y fíjate que sigue luego de la barra invertida o sea le vuelvo a repetir lo que la barra invertida le está diciendo print acuérdense que print muestra por pantalla entonces cuando yo le encuentro una barra invertida dentro de los argumentos de print lo que le está diciendo python a print es que le está diciendo print es para y fíjate que es lo que sigue después de la barra invertida detenete y fíjate que es lo que sigue después de la barra invertida detenete y fíjate que es lo que sigue después de la barra invertida bueno en este caso para ejemplificar fíjense en que lo que sigue después de la barra invertida es una n que le indica que haga un salto de línea por lo tanto cuando yo haga print curso de encuentro la barra invertida le digo para y fíjate que es lo que sigue después que sigue después una n que indica un salto de línea entonces hago salto de línea y continúe imprimiendo python si le vuelvo a repetir para qué me sirve esto y como me muestra por pantalla sirve para darle formato digamos a lo que me muestra por pantalla bueno acá yo utilice un salto de línea yo podría haber utilizado comillas coma punto y coma si o sea hay que saber en qué casos utilizarlo no pero le vuelvo a repetir la barra invertida le dice a print para y fíjate que está al lado y según lo que esté al lado digamos en género un formato del texto por pantalla bueno qué pasaría si yo tengo que este colocar una barra invertida bueno tendría que haber dos barras invertidas acá la primera que le indica a print para fíjate qué es lo que sigue y lo que sigue es una otra barra invertida entonces digamos imprime una barra invertida la primera barra invertida siempre le dice a python al print para y fíjate qué es lo que sigue así que bueno este parámetro lo vamos a lo van a ver en la plataforma hay muchos ejercicios muchos laboratorios ahora vamos a hacer unos cuantos pero es importante que hagan ejercicio con esto para para saber bien cómo trabaja digamos si la barra invertida bueno otro otro aspecto que tiene la unidad 2 es que nos enseña haga no nos muestran que print puede ejecutar la lista de argumentos de dos maneras de manera posicional y de manera con palabra clave le vuelvo a repetir y ejecuta los argumentos de dos maneras de manera posicional que vendría según como dice la palabra se sería según la posición del argumento y la segunda opción es en función de una palabra clave por defecto es la posicional es decir por defecto siempre la manera posicional tiene más prioridad que la de palabra clave es decir según la posición en la que están los argumentos es como va a mostrar por pantalla por ejemplo acá print curso de python cuál vendría a ser el primer argumento curso de el segundo python por lo tanto si yo estoy utilizando la manera posicional que es la que viene por defecto me va a mostrar en la salida por pantalla el primer argumento y luego del primer argumento el segundo argumento lo entiende sea vuelvo a repetir y tiene para dar formato a los datos de salida dos formas de tratar los argumentos una es de manera posicional según las posiciones que se encuentren dentro del argumento posición 1 posición 2 posición 3 posición 4 tal cual está en las posiciones como muestra por pantalla y la segunda opción es por palabra clave que eso es lo que vamos a ver ahora bueno por el para por palabra palabra clave tiene digamos este dos argumentos que trabajan en forma conjunta puede utilizarlo a uno en algunos casos que vendría a ser el ser o puede utilizar el en 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 otros casos y en otras situaciones puede utilizar ambos sep y en son palabras claves que prioridad tienen tienen una segunda prioridad porque porque primero python ejecuta el argumento posicional luego escuta los de palabra clave sí bueno sep es un separador de palabras que conforman la cadena se puede utilizar cualquier carácter por ejemplo acá fíjense que yo estoy utilizando prim curso tendría a ser mi primer argumento python y segundo argumento y utilizo sep como palabra clave y igual y lo que lo que estoy colocando es guión del medio y acá dice que sep es para separar las palabras de un de una cadena entonces el resultado sería curso guión del medio python es el concepto le estoy diciendo que lo que está en el medio de estas dos cadenas va a ser un guión del medio si es decir en esta cadena curso guión del medio python es decir si yo acá en el sep le colocaría que si un asterisco sería curso asterisco python si acá en el sep le coloco numeral sería curso numeral python bueno acá hay otro ejemplo y acuérdense que el sep es para separar las cadenas que están dentro de los argumentos de print ahora el en determina los caracteres que la función print envía a la salida una vez que llega al final de sus argumentos posicionales qué quiere decir que si bien sep sirve para separar las cadenas que están dentro del argumento de print el en sirve para colocar un carácter al final si de esa cadena por ejemplo acá yo ejecuto curso de que vendría a ser el primer argumento posicional y le colocó un guión del medio entonces al final de curso de le colocó el guión del medio porque porque éste en se aplica al final de este argumento y luego el python es otro otra cadena digamos que podría tener o no un en en este caso no tiene bueno ambos argumentos también se pueden utilizar en forma conjunta hay situaciones en la cual yo voy a utilizar el sep y el en por ejemplo esta situación en donde yo utilizo tanto el sep como él en tengo un print con un curso vendría a ser el primer argumento de vendría a ser el segundo argumento python vendría a ser el tercer argumento cuántas cuántas cadenas tengo tres cadenas ser el guión del medio por lo tanto el guión del medio se utilizaría para poder separar en la cadena curso guión del medio de guión del medio python si ahí ya cumple su función ser que separe digamos las tres palabras con el guión del medio y como el en está en la primera línea de print le estoy diciendo coloque un asterisco al final de esta de esta cadena y coloco un asterisco al final de acuérdense que el sep es para separar palabras o cadenas dentro del argumento y el en es para el final de esa de esa cadena y le introduzco le coloco un asterisco lo entienden y acá tengo otro ejemplo que vendría a ser print introductorio vendría a ser la primera cadena a la segunda cadena la la tercera cadena y programación la cuarta cadena tiene cuatro cadenas de argumentos digamos se le colocó guión bajo entonces acá se voy a colocar como guión bajo como separado entre las cuatro cadenas y al final con él le digo que me coloque un un signo de suma y me coloco un signo de suma al final en conclusión se sirve para separar como separador de las cadenas dentro del argumento y él sirve como finalización de esa cadena bueno que es básico lo vamos a hacer ahora en el intérprete para que lo puedan visualizar mejor porque es un tema que que no lo analiza mucho la plataforma y es muy redundante en la plataforma bueno para luego en la unidad 2 vamos a hacer una introducción a lo que es una variable nosotros ya vimos que en la primera clase un programa está compuesto por una lista de instrucciones que vendría a ser líneas de código y datos la pc lo toma como 0 y 1 lo interpreta como si fueran binarios y la memoria es básica la memoria ram es básicamente donde se almacenan esos objetos en este caso el objeto del cual estamos hablando es una variable una variable es como si fuese un balde que contiene un balde vendría a ser algo digamos que es un contenedor y adentro de este balde hay distintos tipos de datos estaba estos estos baldes se almacenan en la memoria ram si por lo tanto esas variables tienen un tipo es decir en el tipo de datos tiene un nombre que lo identifica y tienen un valor como los baldes tienen un nombre un volumen una capacidad y el contenido del tipo de datos bueno acá algunos tipos de datos que no lo vamos a ir viendo a través de el avance de la lectura de la plataforma el booleano que tiene digamos dos tipos de resultados true o falso el entero que es un entero que puede ser un 4 un 5 un 21 un 23 un flotante que es un decimal que puede estar expresado con punto puede estar expresado con la e de exponencial un complejo una cadena de caracteres entre comillas un plan que eso lo que vamos a ver en la unidad 3 está entre paréntesis que es un conjunto de datos una lista que está también digamos nos sirve para poder almacenar un conjunto de datos el conjunto que utiliza llaves y paréntesis y un diccionario que utiliza llaves llaves solamente bueno cuando nosotros creamos unas variables en python es mucho más fácil crear una variable porque la variable digamos este no no tiene una instancia de declaración inicialización como en otros lenguajes acá las variables tienen un nombre y un valor si yo a este valor le coloco un entero entonces esta variable nombre va a almacenar un entero es decir python le dice en este nombre almacena un entero si yo en valor le coloco un decimal python le dice al nombre almacena una cadena de caracteres python le dice al nombre almacena una cadena de caracteres es decir es mucho más simple el uso de variables bueno acá hay un ejemplo de lo que vendría a ser como un valde un repositorio donde se van almacenando están almacenando distintos tipos de datos que tiene un nombre tiene un tipo y tiene un valor qué reglas tiene que cumplir sepa tienen que cumplirse para poder crear una variable o declarar una variable tienen que tener letra minúscula letra mayúscula dígitos y guiones bajos si una letra o guión bajo nunca con un dígito no pueden ser palabras reservadas del lenguaje de python como por ejemplo no puedo crear una variable que diga print input bueno hay un en la plataforma hay un cuadro de todas las palabras claves de python que no las puedo utilizar ni para crear nombres de funciones ni para crear nombres de variables y son case sensitive que quiere decir que si yo coloco nombre como está acá con minúscula y después acá abajo creo nombre con mayúscula son dos variables distintas nombre con minúscula es una variable nombre con mayúscula es otra variable bueno eso sería digamos hasta dónde vamos a avanzar la lectura de la de la unidad 2 y preguntas ante que y hay algunas 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 pues uno dice alguna santiago decía me parece mejor la implementación en python se necesariamente tiene que ir acompañado con un símbolo es una pregunta es una de las preguntas dice que si ya es todo lo de la unidad 2 o se quedan los que vamos a no 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 o sea tanto de ir digamos a un ritmo básico porque ahora vamos vamos a comenzar a hacer la práctica que un ritmo básico en el cual puedan entender todos como dijimos la primera clase obviamente hay gente que ya programa y que le va a resultar mucho más fácil avanzar y de hecho en el en el grupo de discos veo que hay gente que ya está unida en unidad 3 lo cual es muy valora valora valorable y lo puede hacer porque estos cursos digamos son tienen todo el material para poder avanzar digamos la idea digamos de que asistan en forma presencial es que gente que nunca tuvo materia de programación o conocimientos básicos de programación pueda entender y adentrarse en el mundo de la programación por eso vamos a un nivel es muy básico y el ritmo digamos es básico esto vendría a ser la unidad 2 capaz que la veo la veamos en tres clases este en tres clases la dosificación ya la tenemos no se las hemos compartido porque lo vamos a terminar de validar porque nosotros nos adaptamos a las circunstancias o sea si el capítulo 2 un grupo necesita más refuerzo entonces no son dos clases sino que son cuatro clases un ejemplo entonces vamos a pasarle la dosificación mañana la dosificación mañana cómo va a quedar para aquellos pero lo ideal lo ideal y muchos ya lo vieron lo ideal es que la gente comience a leer y comience a avanzar 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 eso es lo ideal que comience a leer sí para que no llegue a cero acabado claro si gusta seguimos una sí una duda que me preguntaron hubo gente que comenzó a hacer este el curso en netacad y rindió por ejemplo el primer el primer la primera unidad el primer examen los rindió en netacad luego cuando mencionamos en el se envió en el kill for all y que donde se escribió digamos porque en el kill for all no 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 skill for all skill for all ya está creado ya está creado skill for all ya está creado y ya inclusive tu persona creo que está ahí pero tal vez lo importante que tengamos que que ver eso es lo siguiente presten atención todos por favor presten atención todos si a usted no le ha dado ningún problema en netacad si usted ha trabajado bien y no ha tenido ningún problema usted puede seguir en netacad pero si por alguna razón se le ha complicado el tema de los exámenes y todo eso el avance y es mucho más amigable la parte de hacer los exámenes en skill for all es mucho más amigable sí entonces la para responderle para responderle a a los alumnos escuchen lo que les voy a decir netacad al finalizar netacad netacad les va a dar una constancia sí una constancia si usted quiere también finalizar skill for all también se le va a dar una constancia también sí también entonces supongamos que alguien decide vamos a suponer que adrián fernández decide sacarlo en hacer los exámenes en 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 netacad pero también lo quiere hacer en skill for all no pasa nada entonces lo que va a tener es dos constancias una de netacad y una de skill for all ahora qué pasa qué pasa si una persona sólo lo quiere hacer qué pasa si una persona sólo lo quiere hacer en netacad qué pasaría no pasa nada lo hace pero sólo va a tener una constancia no sé si me estoy explicando para todos o sea si lo hacen en los dos no no es no es eh vinitri qué pasa si si sólo lo hago en uno no pasa nada no pasa nada si lo hacen en netacad no pasa nada si lo hacen en skill for all no pasa nada ok no pasa nada o sea no se preocupen hablamos de casos donde las personas quieran hacer lo hacen en netacad y también lo hacen en skill for all no pasa nada ok vinitri dime en el netacad no está el final de python no del pc lo tienen que hacer en skill for all así es por eso yo le decía que utilicen el netacad para poder leer el material y poder utilizar el intérprete o la máquina virtual y el skill for all para evaluación para hacer los quiz los parciales de cada unidad y el examen final porque acuérdate que el examen final tiene tres instancias tiene el proyecto tic tac tó o tapetí tiene un examen de 35 preguntas en multiple choice que no están en el netacad están en el skill for all claro por eso el skill for all tiene las 35 preguntas y los comentarios por lo tanto yo no sé si hay alguna herramienta para poder migrar los parciales del netacad al skill for all no 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 lo tienen que hacer en skill for all no sé si aquí la recomendación la recomendación jóvenes es los exámenes háganlo en skill for all eso los exámenes háganlo en skill for all esa es la recomendación y las lecturas y todo háganlo sé y el curso ahorita lo voy a validar el curso voy a validar ahorita que estés como instructor en skill for all de ese curso ok entonces mientras es eso bueno acá bueno vamos a hacer el primer laboratorio la idea digamos de la práctica es que algunos laboratorios lo arme yo y ustedes sigan con otros laboratorios en la unidad 2 no hay muchos laboratorios pero en la unidad 3 ya hay bastante laboratorios entonces la idea mía es poder armar algunos y otros que lo armen ustedes no es evaluativo esto es simplemente para trabajar la línea de código digamos que es importante conocer no obviamente la práctica digamos si ustedes no arman o no hacen ningún laboratorio no están desaprobados y las evaluaciones simplemente son conceptuales la idea es que ustedes puedan tener digamos conocimientos para trabajar con la línea de códigos y los conceptos teóricos bien claros por eso siempre mencionamos el tema de que si alguno tiene la posibilidad de rendir una certificación internacional sería un valor agregado a su profesión que le generaría muchas oportunidades porque si bien hoy en día lo que buscan las empresas son programadores gente que ejecuta en línea de código y para rendir la certificación necesitas tener conocimiento conceptual del lenguaje entonces las dos cosas son importantes no no consigo digamos una idea de que lean o sepan mucho más mucho sobre el lenguaje y nada de práctica no como que no les serviría mucho porque digamos este no las empresas buscan personas programadores que desarrollen programas digamos y tienen que tener o familiarizarse con la línea de código bueno acá lo que le muestra es este un laboratorio un tiempo estimado de resolución el nivel de dificultad familiarizarse con la función print que la que venimos viendo y experimentar la línea de código bueno dice el comando print el cual es una de las directivas más sencillas de python simplemente imprime una línea de texto en la pantalla en tu primer laboratorio utilice print para imprimir la línea hola mundo bueno en este caso fíjense en que yo utilizo me pide print entonces coloco print lo que venimos trabajando entre comillas hola mundo y bueno acá yo puedo mover la línea de consola para visualizar mejor el resultado y mando ejecutar y me muestra hola mundo si quiero borrar borro acá y ejecuto el segundo punto dice una vez hecho esto utiliza la función print nuevamente pero esta vez imprime tu nombre entonces coloco print print entre comillas tomar y ejecuto y me imprime el nombre si quiero puedo borrar acá con esto borran resetean digamos elimina las comillas dobles y ejecuta el código observa la reacción de python bueno acá la idea es mostrarle el error para que esto no lo tome como cadena de caracteres mostrarle el error y acá tiene el trazador digamos la ubicación el código que me está generando el error y el tipo de error omar no es definido no lo interpreta print que es omar no lo interpreta como cadena de caracteres acuérdense que lo que no tiene comillas y lo que leímos en el material teórico son las variables y los números bueno si ustedes tienen problemas digamos para están leyendo un laboratorio y no entienden no les sale un punto está este foquito que si ustedes hacen click en el foquito le pregunta cuál es la solución demuestra que reemplazaría tu código actual y si deseas ver la solución le digo que sí y acá me lo ejecuta ya a la línea de código por esto por esto le digo que es mucho más fácil aprender código en este intérprete porque todos los laboratorios todos los laboratorios tienen resolución de la línea de código y es una forma de aprender entonces yo acá me puedo dar cuenta cómo se resolvía el planteamiento de algún punto de algún laboratorio entonces este es importante sí puedes volver a repetir eso dónde fue para que los y preguntan a alguien preguntan cómo puedo borrar la pantalla no sé si si sí sí ya vamos esto había hecho click en avanzar pero no hay problema sí Por eso, para mí, digamos, me resulta mucho más fácil que ustedes aprendan a través de esta intérprete, porque tiene códigos resueltos de todos los laboratorios y les resulta más fácil aprender, digamos. Bueno, la parte del foquito que habías dicho, déjame ver, ahí estamos, para que te mostrara el resultado y pregunto. Sí, 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 ahora que el clear y que me muestre el resultado. Ok, lo esperemos ahí un momento, jóvenes. Las recomendaciones, jóvenes, este curso está dirigido por las personas que estamos iniciando. Es importante leer los capítulos sobre la continuidad. Repito, el proyecto, el proyecto de CECI, pues la idea y el objetivo que se tiene es fomentar y generar más cursos para ustedes. Ok, te dejo entonces. Bueno. Bueno, acá me muestra el resultado, pero supóngase que ustedes tienen un error. Y no saben detectar el error. Bueno, acá yo lo que he eliminado es unas comillas. Y cuando lo ejecutan, digamos, le muestro un error. Bueno, acá le muestro el error. Y no saben detectar o cómo se hace esta línea de código. Lo que pueden hacer es borrar con este botón, que es Reset, la línea y la consola, ambos. Entonces, limpian la pantalla y ustedes ven cómo se resuelven los puntos de este laboratorio. Todos los puntos de este laboratorio. En este caso tiene cuatro puntos. Supóngase que no sé nada. No sé cómo se resuelve esto. Hacen, limpian la pantalla y colocan, hacen un solo clic sobre donde dice tip. Ahí le preguntan si desean ver la solución. Le dicen que sí, y ahí me muestra la solución. Obviamente que si lo hago correr, me va a mostrar la ejecución, digamos, de esa línea de código. Estos son comentarios. Bueno, creo que eso es lo que me estaban preguntando. Avancemos. Bueno, no sé si Vinito está viendo si hay otra pregunta. Sí, sí, estamos. Hay que guardar lo que hacemos si preguntan. Eso me lo preguntaron en Discord. No. Yo habitualmente no les pido, porque es una plataforma de autoaprendizaje. No les pido que guarden, ni que hagan capacidad. Lo que me interesa es que los parciales, ustedes los realicen, lo dejen en un porcentaje superior al 70% para que ustedes puedan avanzar, digamos, y tener una acreditación. Pero no es condición, digamos, que me hagan devoluciones de trabajo ni nada por el estilo. Sí, ahí realmente lo que va a mandar va a ser el examen, el examen, las evaluaciones. Y alguien lo decía hoy, la idea es que lo hagan a conciencia, ayudándose con el foquito. Vivi Rodríguez mencionaba que no le aparecía el foquito. Que cargue el Firefox, es muy probable que le falte un framework Java que tenga instalado, fundamental. Y que cargue, si no Firefox. Esto es Netacad, esto es Netacad Melina. Esto es Netacad. Ya estamos, ¿a qué horas? Estamos cuatro y media. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé, era hora y media. Hora y media, hora y media. Sí, hora y media. Quedamos en hora y media para que no se genere un desgaste de dos horas. Bueno, bueno, entonces lo dejamos acá y comiencen a hacer los laboratorios. Yo creo que lo básico, ya les mostré, para que comiencen a interpretar el material teórico. Y bueno, si tienen problemas, en Discord. Y si no, avanzamos con la unidad dos o seguimos con la unidad dos, la clase que viene. La próxima clase tenemos unidad dos, ¿oyeron? Así que por favor, hagan la lectura de la unidad dos. Volvemos, vamos a volver. Entonces, si no hay alguna duda, nos vemos en Discord para que podamos ir resolviendo dudas. Muchas gracias, Omar. Te agradecemos mucho. Que tengas una feliz noche y buena noche a todos. Mañana nos vemos con JavaScript. Listo, Vinitri, un gusto. Chao, hasta luego. A todos, hasta luego. Feliz noche a todos. Feliz noche. Mañana tenemos JavaScript. Y también tenemos el día miércoles, Cyber Security. Feliz noche. Buen descanso.